El crack del 29 fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos. Mucha gente se arruinó y lo perdió todo. A este crack le siguió una fuerte crisis económica, conocida como la Gran Depresión. En este vídeo os vamos a contar la historia, que creíamos que nunca se iba a volver a repetir. Miércoles 23 de octubre de 1929. Los precios se desploman en el mercado de valores de Nueva York, la bolsa neoyorquina situada en el número 11 de Wall Street. Los inversores están sorprendidos y preocupados. Durante años, los precios de las acciones no habían parado de subir. A ese miércoles le sucedió el jueves negro. De repente, la bolsa de Nueva York se llenó de gente que en vez de comprar quería vender. Dicen que hubo gritos, llantos y empujones en el parqué. En las calles aledañas se congregó una gran multitud. Para entender el crack debemos retroceder una época. En 1919 los Estados Unidos habían emergido como primera potencia tras la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos estaba viviendo una etapa de su historia muy gratificante y placentera, que creían duraría para siempre. Eran los felices años 20. Las fábricas americanas producían productos para la vieja Europa. Para costear la guerra, el Estado había emitido unos bonos, llamados bonos libertad. Si pagabas por dichos bonos, el Estado te devolvería el precio de los bonos con intereses. Por primera vez, los ciudadanos vieron que podían obtener rentabilidades interesantes por sus ahorros. Así, Charles Mitchell, presidente del National City Bank, viendo que se acababa de crear un público con tendencia a invertir, decidió sacar al mercado bonos corporativos o acciones, y le dijo a la gente que eran inversiones fiables y con poco riesgo. Pronto, los bancos empiezan a sacar nuevos productos financieros, abriendo también el grifo para que la gente acceda al capital. Por primera vez, se instala el Compre Ahora y Paga Después. El acceso al crédito era facilísimo y todo el mundo, desde el director de un banco hasta un limpiador de zapatos, podía endeudarse y vivir por encima de sus posibilidades. En esta expansión de crédito, tuvo mucha culpa la recién creada Reserva Federal, en 1922, bajando los tipos de interés a niveles históricamente bajos, hinchando una burbuja inflacionista e iniciando una borrachera bursátil. La bolsa, en aquel entonces, era un mercado en el que solo invertían expertos, muy restringido al público, y se acomodaba como un mercado competitivo, rigiéndose a las leyes de oferta y demanda. En este punto, el mercado especulativo se abrió a todo el mundo. Todo el mundo quería su tajada. Mitchell abrió agencias de corretaje por todo el país. Eran lugares donde se podía invertir en bolsa, se actualizaban los valores a cada segundo, y era necesario acudir para poder comprar o vender. Allí se te proporcionaba un papel para dar validez a tu compra o venta, y este debía ser conservado. Y llegó al alcance de todo tipo de personas en Estados Unidos. La gente estaba encantada. Se creó un mercado alcista que parecía que no bajaría nunca. En los años 20, se llegaban a obtener grandes beneficios con un capital pequeño. La situación se embelleció aún más por la venta de acciones a crédito. Si querías comprar acciones, pedías dinero prestado a un tipo de interés muy bajo. Total, en un mercado alcista, al vender vas a recuperar tu dinero y al final salías ganando. El mundo se endeudaba y las agencias permitían un apalancamiento 1 a 10. Es decir, invertir una suma 10 veces superior a tu capital real. Se calcula que dos terceras partes de las acciones de Wall Street se compraban con dinero prestado. La bolsa sube o baja, rigiéndose por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, de lo que la gente está dispuesta a pagar. Aquí la demanda crecía sin precedentes. En vista del gran beneficio que todo el mundo estaba obteniendo, la gente no le importaba cuánto pagar por las acciones, siempre y cuando subieran. Este exceso de demanda provocó que los valores creciesen y creciesen sin control. Fuese de la empresa que fuesen, no importaba por qué estaban subiendo. Siempre subían. Por lo tanto, el precio de las acciones se empezó a inflar, alejándose de sus valores reales. Así es como se crean las burbujas. Paul Warburg, un banquero estadounidense, lanzó un aviso de la burbuja que se había creado y avisó de una enorme depresión, pero nadie le quiso escuchar. Lo hicieron callar. Nadie escuchaba a las personas que querían pisar la realidad y la gente seguía envuelta en su sueño americano. Se continuó invirtiendo mucho y aumentando la burbuja. Hubo un momento en el que algunos inversores profesionales se dieron cuenta de que el mercado se estaba sobrecalentando. Los más profesionales y astutos se salieron, como Kennedy, el padre del que luego sería presidente de los Estados Unidos. Llegó a decir, si un limpia bota sabe tanto como yo sobre el mercado de valores, tal vez es la hora de que yo lo deje. Así llegamos al punto máximo y de inflexión de la burbuja. La tendencia de los valores se iba invirtiendo levemente. El mercado se había vuelto más volátil y el malestar aumentaba. Toda la burbuja se provocó por un exceso de confianza de los ciudadanos. Y cuando esta confianza cae, ya no hay nada que hacer. Miércoles 23 de octubre de 1929. La bolsa sufrió un gran golpe al bajar en una sola sesión casi un 7%. Aquel día solo fue un augurio de lo que pasaría el día siguiente. El fatídico y recordado Jueves Negro de Wall Street. Jueves 24 de octubre de 1929. Se desató una furia vendedora, de manera que en pocos minutos se cursaron órdenes de venta por un millón de títulos. Las cotizaciones de esas acciones iban cayendo. Se llegaban a ofrecer paquetes de acciones a un tercio de su valor, sin encontrar comprador. Los agentes de bolsa pedían desesperados garantías para aquellos títulos que con anterioridad se habían comprado a crédito. Pero obviamente nadie podía cubrirlos. Empezaron a circular rumores de suicidios. Gente tirándose desde rascacielos. Y la gente de la calle, curiosa, empezó a entrar en las instalaciones. El pánico fue gigante. La policía de Nueva York tuvo que tomar posiciones para evitar posibles disturbios. Ya se había roto la burbuja. La reacción popular fue, esto no puede estar pasando. Para el mediodía, los principales jefes de los bancos se reunieron para intentar solucionar la situación. La reunión incluyó a Thomas Lamont, actuando como representante de J.P. Morgan Chase. Albert Wiggin, representante de Chase National Bank. Escogen a Richard Whitney, vicepresidente de la bolsa de Nueva York, para actuar en su nombre. Para paliar la debacle inyectan dinero en una serie de valores que se suponían fiables. Los que se conocen como Blue Chips. El multimillonario John Rockefeller hace lo mismo con esperanza de que cambie la tendencia. Lo consiguieron. La bolsa empezó a subir. Una intervención en los valores por parte de gente poderosa había logrado revertir la sangría de precios. Invirtieron grandes sumas de dinero para remontar los valores y volver a generar confianza en los inversores. El mercado remontó. Incluso los periódicos anunciaban. La crisis de la bolsa ha pasado. Pero esta inyección de confianza no fue suficiente. Tras una recuperación el viernes y otra pequeña el lunes, llegamos al martes 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro. El índice de la bolsa descendió más que ninguna otra jornada de la bolsa en la historia de Nueva York. Las bajadas continuaron hasta el mes de enero, cuando se tocó fondo. El gobierno, presidido por el republicano Herbert Hoover, no sabe cómo parar el golpe. Consecuencias. Mucha gente se arruinó. Los bancos también se arruinan al no poder recuperar el dinero prestado. Cerraron porque dejaron de ser solventes. Millones de personas pierden los ahorros guardados en esos mismos bancos. Tres mil de ellos cerraron en los dos años siguientes. Después de aquello, la gente guardaba el dinero bajo el colchón. Muchas fábricas echaron el cierre. Aumentó el paro significativamente. Empiezan a aparecer barrios de chabolas por todo el país. Y como sucede en todas las caídas, finalmente terminó llegando a Sudamérica, Europa y hasta Australia. Inglaterra se cerró tras sus fronteras y abandonó el patrón oro. El paro se disparó en Francia e Inglaterra. El malestar y la crispación social, producto de la crisis económica, se disparó en Alemania. Un joven soldado austriaco empezó a abrirse paso como el símbolo de la salvación económica y el poderío alemán. Se llamaba Adolf Hitler. Música 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 Gracias por ver el video.